Hola, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este canal Quiero darles la bienvenida a todas las personas que se conectan aquí, que no conocen el canal Bueno, antes de empezar con el video, quiero aclarar una cosa muy importante Y es que esta serie de videos que voy a empezar a hacer Es para personas que no tengan ningún conocimiento de piano O tal vez estén empezando hasta ahora, lleven los primeros días, primeros meses, no sé O también para aquellas personas que tal vez ya llevan un tiempo tocando Pero muchas veces aprendemos viendo o simplemente de oído Y no entendemos muy bien lo que estamos tocando Así que eso es muy importante porque si tú eres ya muy avanzado Pues de pronto este video no sea para ti, sea muy redundante Sin embargo, para los que quieran empezar a aprender piano Pues esta es la idea con estos videos Y algo muy importante, voy a enfocarlo en lo que es aprender el piano Para poder ejecutar canciones en la iglesia Porque no voy a meterme con mucha teoría musical muy avanzada Es decir, no vamos a aprender con un pentagrama, con una partitura Porque eso es algo que lleva mucho, mucho más tiempo Hay que tener muchos otros conceptos No deja de ser importante Pero sí podemos como ir aprendiendo de una manera un poco más práctica Un poco más visual, por decirlo así Y ya en el camino cada quien decide pues si se va por teoría musical Si se va de manera profesional Así que lo que hoy quiero explicarles es algo en realidad muy sencillo Pero es la base de lo que yo siempre enseño en mis clases para aprender piano Entonces el piano Suena, tal vez mucha gente dice que es muy difícil Que lleva su tiempo Pero en realidad es una cosa que solo necesita dedicación Y que haya mucho cariño por aprender Entonces aquí en occidente nosotros tenemos Lo que hemos llamado siempre una escala musical Creo que todo el mundo lo conoce Y es esta escala Do, re, mi, fa, sol, la, si Es una escala que todo el mundo conoce Todo el mundo escucha eso ¿Y esto qué es? Simplemente la escala musical es un grupo de notas Como ordenadas de cierta manera Que nos dan un sentido Como que todos los sonidos de esa escala Concuerdan de manera ordenada No suena feo Suena agradable al oído ¿Listo? Y aquí en el piano Vamos a ver que Nosotros tenemos esa escala O ese sonido Repetido varias veces Aquí en este caso En este piano que yo estoy utilizando Tengo 49 teclas O 5 octavas Ya veremos más adelante Que es una octava Pero hay otros pianos Como los Yamaha, PSR Y de ahí en adelante Tienen 5 octavas O sea 61 teclas Hay otros con 88 teclas Pero es exactamente lo mismo Que yo voy a explicar acá Y cómo vamos a aprender A entender el piano Tenemos estos dos tipos de teclas Vamos a llamarlas teclas por ahora Unas teclas blancas Unas teclas negras Y tienen un orden A veces cuando uno empieza Y uno empieza a aprenderse Dónde están las notas Le queda uno muy complicado Saber dónde está un Do Dónde está un Re Dónde está un Mi Y hay un truco muy sencillo Vamos a empezar Viendo de que esta escala Se repite En todas las teclas Es decir Yo tengo el piano Si son varias teclas Pero lo único que tengo Es una repetición De la misma escala Porque yo tengo aquí Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y aquí vuelvo a tener Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Nuevamente Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y así sucesivamente A través de todo el piano Entonces yo lo que tengo Es grupos de esas siete notas Y están ordenados Unos con un registro mucho más grave Como este Do que está acá Tiene un sonido más grueso Más oscuro Más opaco Más grave Como le quieran llamar Y aquí arriba Tenemos los sonidos más agudos Más brillantes O más dulces Como ustedes prefieran llamarlo Ahora para podernos ubicar Y poder encontrar Digamos donde están Todos los Do O todos los Fa O todos los Mi La tecla que nosotros queramos Vamos a utilizar primero Estas teclas negras Que ya más adelante Veremos que nombre tienen también Pero yo al principio Las utilizaba Para guiarme Porque tienen un orden Muy específico Y podemos encontrar Agrupaciones de teclas negras Que van en este orden Dos teclas negras Tres teclas negras Dos teclas negras Tres teclas negras Dos Tres Dos Y tres Correcto Muy sencillo Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Y tres Entonces cuando nosotros Queremos ubicarnos Y queremos empezar A dejar de Como de Tambalear un poco A la hora de buscar una nota Utilizamos estas teclas negras Como una guía Entonces donde yo encuentre Un grupo De dos teclas negras Es decir Acá 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 Y acá Justo debajo Podríamos decirlo Está Do A la parte izquierda Tenemos un Do por acá Un Do por acá Un Do por acá Y otro Do por acá Ahora Cuando visualizamos lo mismo Pero con el grupo De tres teclas negras Que vamos a tener Fa ¿Listo? Entonces yo ya sé Que en donde hay Tres teclas negras Justo debajo A la izquierda Está Fa Y así sucesivamente Así podemos hacer Por lo menos Para ubicar a Mi Que está A la parte derecha De estas dos teclas negras Podemos hacer lo mismo Con Si Que está A la parte derecha De las tres teclas negras Es un ejercicio Para que ustedes Puedan visualizar muy bien Para que no se pierdan Porque muchas veces Uno se pierde al principio Eso hay que decirlo Ahora bien Todas estas notas No en todo lado Las vamos a encontrar Como Do, Re, Mi, Fa, Sol Así Escrito literalmente Do Sino que Para eso existe una nomenclatura Que se utiliza a nivel mundial Y como no vamos a entrar En lo que es el pentagrama La partitura Y eso Pues entonces Tenemos que saber Cómo se llaman las notas Si no es con una partitura O con un pentagrama Para eso existe algo Que se llama El cifrado americano El cifrado americano Fue Bueno El resultado De muchas cosas Que surgió por allá En Alemania De hecho no es americano Pero se llamó así Para que Para que cada una De estas notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si Tengan una letra Correspondiente En la que todo mundo La conozca Entonces El cifrado americano Es muy sencillo Para reconocer A nuestras notas Tenemos que cuando Queremos llamar Do Vamos a utilizar La letra C A Re Le asignaron La tecla D A Mi Le asignaron La tecla E A Fa Le asignaron La letra F La letra F Perdón A Sol Le asignaron La G A La Le asignaron La letra A A Si Le asignaron La letra B Listo Muy sencillo C C D E F G A Y C Y B Perdón Listo Veámoslo nuevamente C D E F G A Y B Y C Repite Como ya lo vimos Entonces cuando nosotros Veamos ya Por lo menos En los himnarios Voy a poner el ejemplo Aquí El manantial de inspiración Que creo que muchos Lo deben conocer Hay un himnario De estos Donde están las notas Tiene si la melodía En partitura Pero Las notas que encontramos Arriba De cada una De las partes De la estrofa Del coro Son estas letras Para no complicarnos Tanto Y lo mismo En muchos sitios Encontramos ese tipo De himnarios O corarios Así con esas teclas Entonces a esto Se refiere Ahora Para nosotros Estar hablando De escala musical Tenemos que saber Cómo construirla Que es lo último Que vamos a ver Hoy en este video Porque es un video corto Y es que Existe una fórmula La fórmula Es muy sencilla Para eso Vamos a hacer de cuenta Que vamos a ir caminando Por el piano Listo Pero vamos a hacerlo A través de De semitonos Si Semitonos Y esto es algo Que ya vamos a empezar A entender un poquitico Más adelante Para eso hablaremos De El espacio Que existe Entre una tecla Y otra Se conoce Como un intervalo Es muy sencillo Hay muchos tipos De intervalos Nosotros no vamos Sentar en esto Pero por lo menos Cuando yo quiero Ir de aquí Y aquí Entre estas dos notas Porque las teclas negras También cuentan Existe un intervalo Entonces La distancia más corta Que hay entre una nota Y otra Por lo menos esto Se va a llamar Un semitono Listo Esto es un intervalo Listo Más adelante Veremos que tipo De intervalo es Pero simplemente Quiero que entiendan Que la distancia Más corta Que haya Entre una nota Y otra Sea blanca O sea negra Va a llamarse Un semitono Es decir Aquí hay un semitono De aquí a aquí Hay otro semitono De aquí a aquí Hay otro semitono De aquí a aquí Hay otro semitono Ahora nombrémoslo Con las Con los nombres De las notas De Do A esta tecla negra Que ya veremos Como se llama Hay un semitono De esta tecla negra A Re Hay otro semitono Y así sucesivamente Entonces nosotros Vamos a encontrar Que para nosotros Armar nuestra escala Vamos a tener que utilizar Esta fórmula De los semitonos Y de los tonos Y los tonos Que son Muy sencillo Un semitono Es la distancia Más corta Pero si yo hago Dos semitonos Es decir Uno Y dos Estoy haciendo Una distancia De un tono completo Es decir De aquí a aquí Hay un semitono De aquí a aquí Hay otro semitono Pero Entre La primera nota Que tocamos Y esta Existe un tono Para encontrar Lo más fácil Vamos a ver Que donde tengamos Estas dos teclas Y en medio De ellas Haya otra tecla Va a haber un tono Entonces Por lo tanto Tenemos que De aquí a aquí Un semitono De aquí a aquí Otro semitono De aquí a aquí Otro semitono De aquí a aquí Otro semitono Y cuando tengo Y cuando tengo Dos semitonos Digamos que haga Esto Y tenga esta distancia Desde mi Hasta esta tecla negra Voy a tener Un tono completo Muy sencillo Un tono se compone De dos semitonos Y con esto Y con esto Vamos a poder Armar La fórmula Que todo mundo Conoce Y si no la conocen Vuelve Y se la recuerdo Para armar La escala mayor Natural La escala También que se conoce Como escala Diatónica No estamos hablando Aquí de otro tipo De escalas Sino simplemente De la escala mayor En esta lección Estamos viendo La escala mayor Ok Entonces nuestra fórmula Es muy siguiente Vamos a tomar Nuestra nota destino Que como siempre Todo mundo Empieza a aprender En do En la tonalidad De do ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros Podemos empezar A aprender A tocar Por cualquier tonalidad Pero cuando uno Empieza por do Pues es más sencillo Porque solo son Teclas blancas No hay que Tocar teclas negras Para que suene bien ¿Listo? Y por eso es más sencillo Sin embargo Se puede hacer En cualquier tono Y esta fórmula Funciona para Todas las escalas Y la fórmula Es la siguiente Vamos a elegir Nuestra nota destino Y luego vamos a Hacer una distancia De tono Luego tono Luego semitono Luego tono 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 Semitono Repito otra vez La fórmula Elegimos la nota En este caso es do Y vamos a hacer La fórmula Tono Tono Semitono Tono 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 Y semitono Muy sencillo Tono Tono Semitono Tono 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 Y semitono Así pudimos Armar la escala De do mayor Podemos hacerlo Con todas Las teclas del piano Vamos a ir un poco más adelante Vamos a ir un poco más adelante Y vamos a armar la escala De sol mayor Y vamos a ver algo Muy interesante Vamos a elegir sol Que lo tenemos por acá Y vamos a aplicar Esa misma fórmula Tono 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 Semitono Tono 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 Y semitono Y encontramos esta escala Y aquí ya tenemos Una tecla negra Entonces cuando nosotros Empecemos a aplicar Esta fórmula Para hallar las escalas Muy seguramente Nos van a aparecer Más teclas negras Tenemos que saber Cómo llamarlas Simplemente Estas teclas Son como una alteración De las teclas blancas Y reciben un nombre Parecido O compartido Con las teclas blancas Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a recorrer el piano De los graves A los agudos De manera cromática O sea Haciendo esto Esto es cromáticamente Pasando por todos Los semitonos Y vamos a encontrar Que Esta tecla Que está acá La tecla negra La primera Del grupo De dos teclas negras Puede recibir Dos nombres Puede recibir Bien sea Do Sostenido O también Puede llamarse Re Bemol Es decir Vamos a coger Cualquier tecla negra En este caso Cojamos esta E inmediatamente A su lado izquierdo El primer Semitono Que recorramos Al lado izquierdo Esto es un Re ¿Listo? Entonces se va a llamar Re sostenido Pero si tenemos En cuenta La nota que está A la derecha De esta misma tecla negra Lo vamos a llamar Como esta tecla Que se llama Mi Pero Bemol Es decir Cuando me acerco Hagamos de cuenta Que me estoy acercando A la nota Desde la derecha Hacia la izquierda Se va a llamar Mi bemol O se va a llamar Bemol Cuando yo hago Este ejercicio De mirarlos Como de derecha A izquierda Pero si los miro De izquierda a derecha Se van a llamar Sostenidos Entonces Vamos a verlos todos Esta de acá Se llama Do sostenido Y esta de acá También se puede llamar Re bemol Ahora bien La siguiente Se puede llamar Re sostenido O se puede llamar Mi bemol Pasemos a la siguiente Tecla negra Esta de acá Recordemos que Habíamos visto Que donde hay un grupo De tres teclas negras Justo abajo Esta fa Así que esta Se llamaría Fa Sostenido O Sol bemol La siguiente Se llamaría Sol Sostenido O La bemol Y la siguiente Se llamaría La Sostenido O Si bemol Muy sencillo No creo que Sea tan complicada Es cuestión de que Si alguna cosa No entendieron Devuelvan el video O me dejen ahí En la caja De los comentarios Ya para finalizar Este video Quiero enviar un saludo Muy especial A todos los hermanos Que sé que van a ver Este video Y que están empezando En esto del piano Esto es muy importante Que lo tengamos en cuenta Porque más adelante Uno tiene muchos vacíos Porque no aprendió Lo que tenía que aprender En su tiempo Entonces esto Hay que tenerlo muy claro Cualquier cosa Espero que me escriban Ahí en los comentarios O me escriban En mi whatsapp Que lo dejo ahí En la descripción del video Espero les haya servido mucho En la próxima lección Estaremos viendo Otros conceptos Vamos a llegar A lo que es Acordes Progresiones Muchas otras cosas más Para poder aplicar Esto en la iglesia Entonces Dios les bendiga Nos vemos en otra oportunidad Y que estén muy bien